Nature's Eye de España, expertos en salud natural desde 1981. En este vídeo hablaremos del aceite de krill. El krill es un crustáceo similar al camarón, que vive en el océano y que mide entre 1 y 6 centímetros de largo. Se captura principalmente en el océano austral, el océano pacífico norte y a lo largo de las costas de Canadá y Japón. En este último, el krill ha sido un alimento muy valioso desde hace más de 200 años, donde se le conoce como akiami. Este crustáceo es una rica fuente de ácidos grasos esenciales como el omega-3 y antioxidantes, como la astaxantina, que le aporta su color rojizo. Beneficios del aceite de krill 1. Mejora la salud del cerebro. La ingesta del omega-3 incluido en el aceite de este crustáceo resulta beneficiosa para mantener la memoria y la función cognitiva de nuestro más preciado órgano. 2. Reduce el colesterol. Un estudio reciente realizado sobre 120 personas concluyó que la ingesta del aceite de krill favoreció a reducir el colesterol malo en un 34% y aumentó el colesterol bueno en un 43,5%. 3. Alivia el síndrome premenstrual. En investigaciones preliminares se ha podido observar que el aceite de krill puede ayudar a reducir los síntomas del síndrome premenstrual, incluidos los síntomas emocionales y la hipersensibilidad de los senos. 4. Mejora los síntomas de la artritis. Un estudio en el Journal of American College of Nutrition encontró que el aceite de krill fue efectivo para reducir los síntomas de la artritis y la inflamación. 5. Mejora la salud ósea. Los ácidos grasos esenciales como el omega-3 son beneficiosos para la salud ósea, afectando directamente a nuestro metabolismo óseo, mejorando las acciones inflamatorias en huesos y articulaciones, además de la degradación del cartílago y la inflamación local. 5. Natureside presenta sus cápsulas de aceite de krill de 500 miligramos fabricadas con aceite de krill superba, cuyas capturas están reguladas por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Es apto para todas las edades y está libre de olor o gusto a pescado, colorantes o conservantes, además de lactosa, levadura y gluten. 5. Natureside está ahora en Canarias. 6. Nos puede encontrar en el teléfono 682-121-704, en Santa Úrsula, en la carretera general Santa Úrsula, número 135, local bajo, o en nuestra web www.naturesidespain.com. 7. Trabajamos para mejorar tu salud, tanto en Canarias como en el resto de España. Natureside Spain, expertos en salud natural desde 1981. 8. Natureside Spain, expertos en salud natural desde 1981.